Cuba Información Hay noticias que se quedan en notas de prensa, noticias que fabrican o que elaboran ciertas agencias de noticias que pueden tener interés para el público en general porque dan información novedosa sobre aspectos y sobre realidades de numerosos países. Es el caso de varias notas que llegan a nuestras manos sobre el asunto de la emigración cubana a Estados Unidos. Leemos en la agencia AP, Associated Press de Estados Unidos, que tras el fin de la política de pies secos, pies mojados, que derogó en los últimos días de mandato, en el último día de mandato, si no me equivoco, el presidente Barack Obama, después de la derogación de esa política, el número de personas que intentaban llegar a Estados Unidos por vía marítima, es decir, los famosos balseros, ha disminuido un 97%. La agencia Reuters, por su parte, indica que la disminución ha sido del 87%. En cualquier caso, sin que haya estadísticas absolutamente fiables y absolutamente matemáticas, hay una tendencia clara que refleja que las denuncias que hacía el gobierno de La Habana, que hizo durante muchos años, que el privilegio migratorio que ofrecía Estados Unidos al entregar, al acoger directamente a cualquier cubano o cubana que pisara territorio norteamericano, era la causa fundamental para aumentar el número de salidas ilegales de Cuba. La emigración cubana, indudablemente, con política de pies secos, pies mojados, o sin esta política, va a seguir, es decir, va a haber un número de personas que quieran emigrar y de manera natural al país más desarrollado de su entorno, que es Estados Unidos, donde además existe ya una comunidad cubana asentada, pero indudablemente el número de personas que van a intentar hacerlo para acogerse al asilo automático de esta política citada, pues va a disminuir, ha disminuido ya de manera drástica. Curiosamente, como decíamos, son notas de agencia que se quedan en eso, porque luego los medios internacionales, los grandes diarios, las televisiones, las tertulias, no lo han reflejado. Nos dice esta agencia que, como bien tú has señalado, ha caído el 97%, un 97% la emigración cubana, los balseros, los llamados balseros hacia Estados Unidos. Es decir, que de 25 al día ha caído a 20 por mes. Y ahora mismo es mayoría los balseros de República Dominicana interceptados en esas aguas que balseros cubanos. Es curioso que durante tantos años esto ha servido, se ha manipulado tanto y ha servido como parte y no parte para menospreciar, sino significativa en la guerra mediática contra Cuba, pero nunca se ha explicado cuál es la base, la raíz, el origen de esta emigración y por qué se ha manipulado de forma tal que los migrantes de otros países son migrantes económicos, no hay ningún editorial, no sale ninguna etiqueta política para migrantes de otros países del entorno de Cuba. Por el contrario, los que han salido de esta manera del país, de Cuba, pues, la gran prensa siempre lo señala como que se escapan del régimen, se escapan del comunismo, se escapan, etcétera, etcétera, siempre se escapan, huyen, desertan, es decir, estos son los elementos que han utilizado sostenidamente pretendiendo degradar, denigrar el proyecto revolucionario cubano. Mienten a la opinión pública por cuanto no hablan de las causas reales de este fenómeno migratorio, que por demás es un fenómeno que, no solo histórico, desde que el ser humano existe, sino es común en todos los países y especialmente en los países del llamado sur, de América Latina, el Caribe, de África, de Asia, pero en el caso de los migrantes cubanos, los grandes medios de manipulación y desinformación al servicio de las oligarquías del gran capital han manipulado tanto que el cubano no emigra de forma normal, natural, siempre se está escapando, siempre se está huyendo y es absolutamente falso, se ha politizado de una forma realmente repugnante, este concepto ha faltado a la verdad, como hacen estos medios, mienten sistemáticamente y ahora vemos que se ha caído, ¿por qué? Cuba es el único país del mundo que ha tenido una política específica por parte de la potencia imperialista más, no solo más grande desde el punto de vista económico, sino importante también desde el punto de vista de los medios y políticos, pues bueno, los migrantes cubanos no han tenido ese beneficio, esa esa paridad con los otros migrantes, no, 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 son migrantes que huyen y escapan, ese según la gran prensa y ahora lo que vemos es que los migrantes de otros países no son políticos, no son, no escapan de ningún lado, no huyen de ningún lado, son migrantes económicos, hay que decir que la política de pies secos, pies mojados, contenido como decía en la ley de ajuste cubano en 1966, es una política que forma parte de la guerra que ha ejercido el imperialismo norteamericano contra Cuba desde el primero de enero de 1959, triunfo de la revolución cubana, que pretendían con esto, bueno, sencillamente hacer una gran campaña para trasladar a la opinión pública que el sistema socialista apoyado, defendido, emprendido por el pueblo cubano no es viable y no es viable e incluso lo etiquetan con el término ese de dictadura, precisamente uno de los países, posiblemente el país con más amplia participación popular en las decisiones que tienen que ver con su desarrollo y tienen que ver con su vida, amplia participación de todos los sectores a todos los niveles en las decisiones realmente que tienen que ver con su vida, sin embargo hay unas campañas donde se estimula, ha habido durante todos los años de cincuenta y tantos años de proceso revolucionario y socialista cubano, campañas desde los Estados Unidos estimulando las salidas ilegales, hay que recordar que en los acuerdos migratorios de los años mil novecientos noventa y cuatro por ejemplo se acordaron Estados Unidos y Cuba se llegó a un acuerdo donde iba a otorgar veinte mil visas a las personas de Cuba que quisieran migrar legalmente hacia los Estados Unidos, siempre Cuba ha reclamado y ha exigido que la inmigración un acuerdo para que esta inmigración sea de forma segura y legal pues bien Estados Unidos estuvo violando sistemáticamente esos acuerdos no otorgaban visa y de las veinte mil si acaso al año otorgaban quinientas, setecientas si acaso mil y cuando un migrante cogió una balsa arriesgando la vida no solo a la de él sino de sus familiares y de amigos y de todo y que se pone esa balsa y algunos si naufragaban la mayoría de los muertos los muertos del estrecho de la Florida hay que hay que achacárselo a esa política criminal de los Estados Unidos sin embargo que llegaba de esa manera ilegal de la forma que sea si incluso delincuentes personas que han cometido graves delitos pues eran recibidos como héroes eso ha sido la política de Estados Unidos durante todos estos años ahora resulta que baja drásticamente Obama efectivamente un día horas antes de terminar su mandato deroga esta política pies bien mojados que esta política lo que hacía es privilegiar únicamente a los inmigrantes cubanos únicamente no a otros ciudadanos del mundo y con no solo privilegiaba sino con un estatus ya superior al resto de inmigrantes del entorno de Cuba y lógicamente era un constante fluido de personas y también daba pie a estas grandes campañas para eso demonizar el sistema político económico y social que existe en Cuba y que nos hemos dado a los cubanos y de alguna manera que no sirva de que la Cuba revolucionaria socialista con garantías de derecho para las personas que ha dignificado al pueblo cubano y sobre todo a las grandes masas a los trabajadores a las mujeres a los campesinos no sea un ejemplo para el resto del mundo curiosamente el fenómeno migratorio se da desde luego en todos los países o en casi todos los países de América Latina en un porcentaje importante Cuba no tiene las cifras de migración incluso con esos privilegios que ha tenido la migración cubana hacia Estados Unidos desde luego no es de los primeros el Salvador tiene muchísimo un porcentaje muy superior el caso de Jamaica es emblemático tiene más de un 20-22% de su población en Estados Unidos la de Cuba es un 11 es 1,3 millones y es como un 12% aproximadamente curiosamente de Colombia de la migración de Colombia no se dice nada bueno de la migración colombiana tiene un efecto secundario en la agenda internacional por parte de los grandes medios de comunicación pero también es un detonante de la crisis social y económica que vive el país que vive Colombia y también justo en los años en la década de los 80 y en la década de los 90 pues era producto también de de todo el auge frente a la al poder que tenía el narcotráfico y que eso también producía el hecho de que muchas mujeres y muchos hombres inmigraran pero también el efecto de la inmigración en Colombia es utilizada también como mano de obra para muchos para muchos países vemos el caso de por ejemplo el gobierno de Canadá con Colombia y el gobierno de Australia tienen un programa específico para atraer supuestamente a profesionales en determinados sectores pero lo venden así pero cuando llegan los connacionales a esos territorios pues no es así porque esos países necesitan repoblar muchas zonas y también pues necesitan mano de obra barata para poder desarrollar su economía y eso también hay un efecto por ejemplo en la industria en la academia en muchas cosas hay un efecto que saca a los grandes intelectuales a la gente que verdaderamente está contribuyendo a la ciencia y el pensamiento en los países latinoamericanos se los lleva para prácticamente los compra para que produzcan en esos países y eso pasa mucho con Colombia países como Australia Canadá Nueva Zelanda Inglaterra con el tema de la enfermería Alemania también hay un efecto llamado a eso ¿no? pues bueno es curioso porque esta emigración económica cubana colombiana y de otros países es tratada de manera muy diferente por los medios de comunicación siempre unidos a los factores del poder político internacional en el caso de Cuba indudablemente la derogación de la política de pies secos pies mojados y estos datos que estamos mencionando de alguna manera apuntan aunque todavía está lejos a una normalización del fenómeno de la emigración económica cubana que seguirá existiendo pero indudablemente tiene que tiene que verse y tiene que analizarse en el contexto de América Latina y el contexto de cualquier país del sur que es emisor natural de emigración un toque hay que recordar que Cuba es el único país de la región que ha estado sometido a una guerra económica un bloqueo económico financiero y comercial de la potencia imperialista y que a pesar de eso y con las campañas sistemáticas estimulando las salidas ilegales si uno compara la emigración cubana ya en Estados Unidos con el resto de los países de la región vamos a hablar de la República Dominicana Haití por no hablar de Puerto Rico México es inferior El Salvador es inferior es decir que ha sido una gran campaña una guerra parte de la guerra mediática que ha enfrentado con éxito la revolución cubana y el pueblo cubano y el pueblo cubano es de la guerra y el pueblo cubano